Ampliar el periodo presidencial. Siempre habrá un argumento para pasar de un año a dos años, o quizás más. Lo preocupante es que se utilicen esas razones, en cierto momento y para ciertos fines. Y se olvide que el tema hace parte de la unidad material de la Carta. Columna de Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Un grupo de congresistas ha presentado a consideración del Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca elevar a cinco años el periodo del mandato de varios cargos públicos, iniciando por el presidente de la República y demás funcionarios de elección popular como congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores. También se incluyen en la propuesta a los personeros municipales, los miembros del Banco de la República, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el procurador, el contralor, el defensor y el fiscal. Con respecto al presidente, la historia constitucional enseña una permanente y coyuntural inestabilidad en los periodos de mando. En la Constitución de 1863, por medio de la cual se estableció el Sistema Federal para el Estado, que se denominó Estados Unidos de Colombia, se consideró que, para mantener un sistema político viable con un importante reconocimiento en la autonomía de los estados de la federación, era indispensable reducir los poderes y el periodo del presidente a sólo dos años. Como era apenas lógico, el caos que se vivió en aquel entonces entre los estados y el centro, se atribuyó no sólo a las excesivas libertades otorgadas por la Constitución, sino fundamentalmente al casi nulo poder del presidente, pues en un periodo de dos años, ahora apenas alcanzaba a conocer las dificultades del mando. Como reacción extrema con el propósito de recuperar el principio de mando y autoridad bajo el esquema del Estado Unitario, la Constitución de 1886 dispuso que el periodo presidencial sería de seis años. Posteriormente, mediante acto legislativo número 5 de 1905, durante el gobierno autoritario del general Rapa de Reyes, el periodo presidencial se aumentó a diez años. Luego de la renuncia de Reyes, la realidad política mostró que se había consagrado un periodo demasiado largo, capaz de estimular comportamientos autoritarios y dictatoriales, razón por la cual se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, en la que se consideró que para establecer un adecuado equilibrio entre los órganos de poder, era necesario reducir el periodo a cuatro años, como efectivamente se hizo a través de la Reforma Constitucional de 1910. Desde aquel entonces, el periodo presidencial se ha mantenido en un término de cuatro años. Incluso algunos periodos que se consagraron por tres años para otras autoridades por la Constitución de 1991, fueron elevados a cuatro años mediante el acto legislativo número 2 de 2002, con el argumento de que es necesario brindar una mayor estabilidad institucional, lograr más tiempo para la implementación de programas y políticas que benefician a la comunidad y hacer coincidir periodos para recortar gastos electorales, se ha presentado el proyecto para aumentar los periodos de cuatro a cinco años. Siempre habrá un argumento para pasar de un año a dos años o quizás más. Lo preocupante es que se utilicen esas razones en cierto momento y para ciertos fines, y se olvide que el tema hace parte de la unidad material de la Carta, que solo puede ser modificada por voluntad del constituyente primal.